El día de hoy nos encontramos en esta capital del Cítrico, la provincia de Atomayor, tierra de gente buena, tierra canavera, tierra de Dánbar, una zona que aporta inconmensurablemente al desarrollo del país. Hoy estamos teniendo un panel sobre el rol de la participación de los jóvenes en la política, cómo los jóvenes pueden hacer una política diferente sin dejar de ser jóvenes, cómo hacer ruptura también con esta política tradicional que de una manera u otra hay que ir rompiendo poco a poco para que se vaya adecuando a los nuevos tiempos. Así que feliz de estar en esta provincia y que no sea la última ocasión que vende por acá. Estamos contentos porque el ministro de la Juventud, Rafael Félix, cariñosamente ninito, nos visitó hoy aquí en Atomayor y dejó conformada la estructura de Jóvenes Unidos por el Cambio, una estructura que va a trabajar en toda la provincia para seguir albergando a esa juventud que quiera hacer una política diferente. Además, nos alegramos bastante con el anuncio de que dijo que hay tres autobuses asignados para la provincia de Atomayor para las asociaciones de estudiantes universitarios de los tres municipios. Esa es una gran noticia y la recibimos con mucha alegría.